A ver que sale esto que dice Hay unos ojos que si me dirán Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos abrimorosos Pocos demás de ellos me he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenes Y todos dicen que me entienden Que está la vida de ella por ti Dejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha toda esa hora No tengo llanto, no tengo calma Me duele la alma de tanto amar Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenes Y yo les digo que me entienden Que está la vida de ella por ti No tengo llanto, no tengo llanto, no tengo llanto No tengo llanto, no tengo llanto, no tengo llanto No tengo llanto, no tengo llanto, no tengo llanto No tengo llanto, no tengo llanto, no tengo llanto Y por ahí recuerden que aún no hay más Venga, esta bonita, quinceñera Gracias por ver el video.